¿En qué momento te diste cuenta que necesitabas el cambio para hacer tú mismo? A ver, yo realmente de toda la vida, ¿no? Vull dir, desde un minuto notes que alguna cosa no eres como las teus amigas o los teus amigas. Y conforme vas creyendo, esa diferencia es hace más grande también, porque tú también te adones, vas veiendo que las cosas no encaixen. Y realmente yo voy a dar el paso con 23 años, ahora tengo 26 por ahora 27, imagínate, con 23 años, pero no me arrepentís de nada. Yo, darme cuenta, pues sigo la línea de Carlos, ¿vale? Yo me doy cuenta de bien, de bien pequeño. Además, yo lo que siempre digo es que yo fui a un colegio de monjas, ¿vale? Y la primera división ya era división, ¿vale? Era chicos, pantalones, chicas, falda. ¿Vale? Pues yo entré en segundo de primaria y en cuarto me negué a ponerme más falda porque no me sentía a gusto. Entonces, sí que es verdad que yo no, pues eso, no me identificaba como las demás niñas, pues yo sabía que algo pasaba. Y después, el paso yo lo di hace 8 meses, ¿vale? Hace 8 meses, al venir aquí a Valencia a estudiar y a empezar de cero completamente. En el momento que te das cuenta en tu vida que ya no hay marcha atrás, ¿existen perfiles con mayor dificultad que lo he puesto? Eh, sí. Si los hay, pues por ejemplo, sin ir más lejos, una mujer transexual, una mujer transexual que sea de color, una mujer transexual de color y que tenga diversidad funcional y así le va sumando dobles y triples discriminaciones. Con lo cual, yo considero, y creo que Alan está de acuerdo conmigo, que dentro del colectivo trans somos súper privilegiados. Hombres, blancos, con estudios, en el primer mundo, pese a que España tampoco es que sea un... ¿vale? Pero en comparación a otros países somos de lo mejor y en derechos también, con lo cual... Estás hormonándote. ¿Qué parte del proceso te queda? Yo ya he acabado con mi proceso. Hormonas para toda la vida. Forever and ever. Yo no. A mí me queda hormonación y seguramente operaciones. Pero bueno, que lo que siempre decimos es que no todos los chicos ni todas las chicas trans tienen que pasar por el mismo proceso. Igual hay chicos trans que no quieren operarse o que no quieren hormonarse y al igual que las chicas. En mi caso, sí. Yo espero empezar pronto las hormonas, ahora ya en verano. Y las operaciones espero que vengan pronto, muy pronto. Només, ¿es un cambio físico o cómo has cambiado personalmente? Obviamente no. No solo es un cambio físico. Bueno, además es que yo por ahora no tengo ningún cambio físico. Pero es un cambio psicológico y ya no es eso. Es un crecimiento personal increíble. A mí, por ejemplo, me ha aumentado muchísimo, muchísimo la seguridad en mí mismo. Yo, por ejemplo, antes no podía ir, yo qué sé, a pagar un café. Pues me da vergüenza. Que dices, y que se me va a mí mucho. Pues no, que es que me da mucha vergüenza. O cualquier cosa. Sobre todo eso, la seguridad y el decir estoy aquí, pues soy normal, no me va a pasar nada. Puedo ir por la calle con seguridad. Eso es una satisfacción plena y increíble que, vamos, es como un volver a nacer. No sé, no sabría cómo explicarlo porque es un sentimiento que, no sé, que no tengo ni palabras. No, no, es que realmente no las hay. Sí, sí, es un cambio a todos los niveles. O sea, es que, bueno, en el meu caso es físico ya, pero no se nota, ¿no? Pero también es eso, es lo que digo Alan, en la autoestima, por mil, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo siempre conté a eso, yo abans era siempre muy pesimista. No me sale esto, no sé qué. O sea, siempre estaba como muy triste, ¿no? Y después de eso, de comenzar con las hormonas y todo eso, y ver que realmente ya soy yo, me ha dado una seguridad y una manera, no sé, un positivismo que abans no tenía, ¿no? El de, bueno, pues si no me sale pues ya me saldrá y tengo paciencia que todo en esta vida pasa y si no pasa pues mira. O sea, una tranquilidad de no preocuparme de las cosas que no tienen importancia porque a veces nos preocupamos de cosas que realmente no tienen importancia. Y yo me preocupo por eso, pero eso es una tontería. Después, por las cosas importantes, no nos preocupemos, o sea, es cambiar un poco la escala de valores, ¿no?, que tienes. Sabiendo que es un proceso muy complicado psicológicamente, ¿eres consciente de todo lo que comportas? A ver, yo tiro la vista enrere y digo, madre mía, ¿qué has hecho? Quiero decir, porque yo he pasado de cero a cero, y yo voy a comenzar en el 23, voy a comenzar la terapia, las hormonas, pa, 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 operarme, o sea, todo lo he hecho en dos años y cinco meses. Y concentrar toda esa emoción en dos años y medio es mucho. O sea, que sí que es duro porque has de ir a la familia, has de ir a los amigos, el tuyo entorno, que te mire de veces un poco de, ¿qué le ha pasado? Porque ahora tiene barba. En fin, y sí, es muy heavy, es muy heavy. Yo lo pensé y no sé cómo he sido capaz de hacerlo yo, creo, porque he creído de una manera muy firme en la que yo lo tenía y también porque tenía ganas de ver cómo yo andaba avanzando y porque realmente yo soy así, como soy. En realidad ha sido desde siempre, o por lo menos en mi caso, de hacerte preguntas, de no saber responderlas hasta que ya llegas a una edad que sí que sabes y sí que puedes buscar información, le puedes poner nombre, que es la palabra transexual. El proceso psicológico en realidad lo hacemos, o sea, es que lo llevamos en nuestro día a día, como ha dicho él, pues yo qué sé, teniendo que dar explicaciones en todos los ámbitos, es que ya sea, pues yo qué sé, con los profesores, con amigos que te presentan, con todo. Entonces realmente, pues sí, sabes lo que supone, pero aún así lo tienes que asumir. Es que es una cosa muy compleja porque, por ejemplo, a la hora de ir al banco, demanen el DNI o demanen cualsevol documento, por ejemplo, si no tienes el nombre cambiado en el documento, a mí me han llegado a decir que esta persona no eres tú y yo le he dicho sí, soy yo. Que claro, no tan porque posar un problema, pero ¿y si te ponen un problema? ¿Y si te dicen tú no eres tú, es tu hermana gemela? Yo qué sé, cualsevol cosa de estas que la gente no tiene por qué saber, ¿no? Y el fe de donar siempre explicaciones y de ir del armario cuando conoces Genova es un poco agonioso. De vegades, porque dices, ya tengo que explicarlo otra vez, ¿no? A mí, por ejemplo, no en el banco, pero sí que, por ejemplo, al hacer la PAU, casi me cogen y me dicen, fuera, porque me cogieron el DNI, me miraron a la cara y me dijeron, esta persona no eres tú. Y yo, sí, soy yo. Digo, lo que pasa es que me he cortado el pelo, solo me había cortado el pelo. Y dice, no, no, esta persona no, vas a tener que salir conmigo. Pero, ¿qué consecuencias trae eso? Que, por ejemplo, no tuve la suerte, o sea, tuve muchísima suerte de que al final dijo, bueno, pues me da igual, siga haciendo el examen. Pero como consecuencia hubiera sido que hubiera perdido un montón de tiempo para el examen y es muy importante, al fin y al cabo, la PAU, porque es para poder elegir después la carrera y tu futuro. Entonces, que parecen tonterías, entre comillas, pero que afectan en el día a día. ¿Puedes arribar fins al cambio y decirse completo? ¿Sabes la dificultad médica que esto comporta? ¿Te plantejaries? Primer concepte. A nosotros no nos agrada la expresión cambiar de sexo. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido una mujer. Por tanto, yo no me cambio de sexo. Yo siempre he sido un hombre. El que pasa es que yo, mitjançando las hormonas, mitjançando cirurgias o el que siga, estic adaptando el meu cos al que yo me siento que es a un hombre, ¿no? Que tú, cuando naces, te asignen un sexo, ¿no? Tú no te lo asignes porque tú no os has ni parlado. O sea, te asignen un sexo y tú lo que has de hacer cuando eres mayor es reasignarte. Por tanto, la expresión correcta sería reasignación de sexo. No todas las personas trans quieren reasignarse, no quieren hacerse la cirugía genital. ¿Qué pasa? La gente se suele extrañar de esta cuestión, pero es que es una cuestión de felicidad, ¿no? Una dona no es más dona per tindre una vulva, ni un hombre es más hombre per tindre pene. Sí que es de ver que en hombres trans la cirurgia es muy compleja. A nivel médico es muy compleja porque es cara, muy cara, y cuando digo cara es muy cara. De vegades, los chicos trans, bueno, de vegades no, la mayoría de veces los chicos trans no superan los genitals. Porque es eso. Tienes muchos factores a encontrar, además es que no es funcional esa pene que resulta de la operación. Por tanto, te gastes dinero, lo pasas malamente, chico, no te lo hagas. Mejor queda como estás. Y las chicas trans sí que es de ver que es más sencillo, ¿no? Porque abrir un pont es más fácil tallar y abrir que no posar, ¿no? Y también es de ver que en las chicas trans... Que se ha investigado más. Se ha investigado más y los resultados son más buenos. Y la operación no está encerrada. O sea, que en este caso, las chicas trans sí que son más candidatas a reasignarse los genitals que no los chicas trans. ¿Os sentís satisfeitos con todo? Yo sí, yo me siento satisfeitos. Es que también pensar en, ¿y si yo tal o ¿y si yo cual? No, ¿por qué voy a pensar si sé que no es real? O sea, porque hasta que no se investigue ese tipo de cuestiones médicas, es que es muy complicado. Por lo tanto, mejor queda como estás, que es feliz. Porque al cabo de la fe es eso, no eres más hombre o más mujer por tener los genitals determinados. Porque el sexo está así y no así. A mí sí me gustaría operarme. A mí también. Pero sí que entiendo que, por ejemplo, la faloplastia, que es la operación de los genitales, no se ha investigado. Entonces no me voy a arriesgar y, no sé, a que se me pueda infectar o a que pueda ser perjudicable para mi salud. Pero yo si pudiera, pues sí que me operaría. O sea, también es verdad que hay que querer el cuerpo que tenemos, tengan más caderas, tengan menos, más flaco, menos flaco. Hay que quererse y ya está. Y cuando se, si se pudiera hacer en un futuro, que espero que no sea muy lejano, algo, pues igual sí que, claro. ¿Habéis tenido el soporte de vuestra familia y de la sociedad que os ha hecho por lo que digan? Sí, con mi madre sí. La verdad que desde que la cogí, o sea, le cogí y le llevé a desayunar y le expliqué todo, todo, todo y todo lo que hacía. Y dónde me movía el colectivo Lambda y tal. Pues la verdad es que sí, tengo su apoyo, me acepta, ¿vale? Que es también muy importante. Pero ya está. O sea, de mi familia. Y tengo ese miedo a contarlo porque no sé, bueno, sí que sé la reacción, por eso tengo ese miedo a contarlo. Pero bueno, que espero que, explicándolo todo con paciencia, supongo que sí. La sociedad, pues lo he dicho súper bien. O sea, yo no he tenido ningún problema cuando lo dije. Nada, ni con amigos, ni con profesores, nada, nada, nada. Yo, por ejemplo, la mea familia ya lo saben, obviamente, obviamente lo saben. Al principio va a costar porque, bueno, no es fácil asumir una cuestión así, pero bueno, es que las cosas caen por su propio peso, ¿no? Y la persona es la que es, no vas a cambiar, o sea, tú no vas a dejar de ser una persona trans y tampoco eres, o sea, tampoco vas a cambiar de forma de ser porque tú, al cap y a la fin, eres tú. Y me va a costar, pero bueno, es eso, con paciencia y con formación y todo eso, las cosas se aconseguen. Y la sociedad más de lo mismo, o sea, no hay nada mejor que contarlo de una forma natural. Y yo, la verdad, es que ya os digo, no he tenido ningún problema de discriminación así, clara y de una manera continuada, ¿no? O sea, que yo, a más que me da igual, o sea, lo que digan, porque yo soy yo y eso no va a cambiar. ¿Qué dirías a alguien que se encuentre en una situación similar? ¿Qué dirías? Sobretot, el primer consell es mucha paciencia, porque para este proceso has de tener mucha paciencia, no solo tú, con tú mismo, sino con el proceso, con el tu entorno, porque no es fácil explicar cada vez lo que te está pasando y hacer que entenga la tuya realidad, no sé, con la espera de las cuestiones médicas, ¿no? Es que me han dado cita para, dentro de dos meses, o sea, yo quiero ir ya y yo quiero comenzar ya. Eso te pone mucho nerviosos. Por tanto, el primer consell sería mucha paciencia. Y después, ir viendo los cambios, disfrutando de los cambios, sobre todo, que es que te aconseguen bien, por personas que te estimen, por personas que hagan pasar por lo que vas a pasar tú. Porque de veces, los padres nos aconseguen, pero desde su visión, ¿no? De no hagas esto porque lo que yo digo es mejor para ti, pero es que en este caso lo mejor para ti no es el que tú me estás dient. ¿Sabes? Por eso, de veces, hay que hacer caso a uno mismo y decir, no, no, yo eso es lo que quiero y yo voy a tirar todo recto y hasta que no lo aconseguís que no lo pare. Y es eso, paciencia, tener claridad, informarse y con eso no hay ningún problema. Todo bien. ¿Cree que se puede ser más o menos trans? No. Ahora, la etiqueta trans no cambia, es el uso que tú le des. Yo no considero más trans a una persona que no se haya operado el pecho, por ejemplo, a un chico trans que no se haya hecho la cirugía, que yo sí me la he hecho, por ejemplo, es que es un poco una tontería. Pero sí que es cierto lo que comento, que hay como diferentes rangos dentro de ser trans, ¿no? Está el tópico de chica trans, mujer con taconazos, chico trans súper masculino, me voy al gym, me hago la foto, qué guapo estoy, ¿sabes? Soy un machote y luego estamos pues un poco el resto, ¿no? Pero bueno, que me parece súper bien. Es decir, yo también soy partidario de tener una vida saludable, de apuntarme al gimnasio, que lo voy a hacer. Me lo he prometido a mí mismo y lo voy a hacer. Pero bueno, sí que es cierto que hay como diferentes categorías y todas son válidas. O sea, ¿por qué vas a ser tú inferior que yo por tener unos kilos de más o yo qué sé, cualquier cosa o no querer depilarte? Es que son tonterías, trabas que la gente se pone porque al fin y al cabo es eso. Todos vamos a luchar por lo mismo o no. Si no quieres luchar, porque hay gente trans que dice yo estoy en mi casa, yo he empezado con mis hormonas, yo estoy feliz así y yo no quiero saber nada del mundo del activismo. Pues perfecto. Entre comillas, yo no estoy muy de acuerdo con esa posición porque yo soy activista y me parece que es un poco desagradecido por tu parte querer derechos y luego no luchar por ellos. Yo como chico trans, pues sí que voy al gimnasio, sí que me cuido, sí que me gusta el postureo de las fotos, pero porque soy así, o sea, porque soy la persona como soy. Porque es postureo. No, porque soy así realmente. Da igual que sea chico trans, que hubiera nacido chico cis, que hubiera nacido lo que haya nacido, es que da igual. Soy así y ya está. O sea, no quiere decir que vea a otros chicos, por ejemplo, en fotos de Instagram y diga, ala, y ese por qué no va al gimnasio, se debería de masculinizar la figura, no sé qué. ¿Me entiendes? Es que es una tontería, yo soy yo y hago lo que considero que es propio para mi cuerpo, lo que me gusta a mí, mis aficiones y ya está. Una pregunta. Dentro del colectivo LGTB, ¿hay discriminaciones a las personas trans? Sí, sí. Moltes vegades, un caso que he comentat abans, el de dos gays que van increpar a una dona trans en Xueca per ser trans, o sea, ¿de qué vas? Tú también estás discriminado y a tú también te dirán maricón por el carrer y tú porque has de ir diciendo nada a nadie. O sea, y sí que ya, yo personalmente no me he encontrado nunca, o creo que no me he encontrado nunca, pero sí que dicen que existen, ¿no? Y es muy triste porque al cabo y a la fin todos estamos en la misma lucha, todos luchamos por los mismos derechos, aunque ya lo digo, la orientación y la identidad siguen dos conceptos diferentes, pero estamos todos en el mismo saco. Y que ya haya discriminación entre las identidades es que no te he sentido, o sea... Y ya también dentro de los propios trans también hay discriminación, que muchas veces a mí estas noticias me sorprenden muchísimo. Bueno, ya no me sorprenden nada en la vida, pero bueno, me siguen, sí. Estoy apuntada. Es que, no, sí, es increíble que dos personas que, lo que él ha dicho, están luchando por los mismos derechos, por las mismas igualdades, por el mismo respeto y que se discriminen entre ellos. Pongo un ejemplo, ¿vale? Dos chicos trans, uno, por ejemplo, se quiere depilar y otro, por ejemplo, no se quiere depilar. Está en todo su derecho de depilarse, porque si no se ve con vello en el cuerpo, pues, ¿eh? Chico, pues tira para adelante súper bien. Otro, se quiere dejar el vello porque se siente, yo que sé, un macho man ahí, un pecho lobo, pues, también bien, porque, pues, es que otras realidades, es que, al fin y al cabo, son distintas realidades. Lo que pasa es que, pues, la gente ya es como, si no eres como yo, como que te apartan y no debería de ser así. Entonces, es muy fuerte, ¿vale? Es muy heavy lo que estoy diciendo, pero es que pasa y esto son anécdotas reales. ¿Cree que se puede ser más o menos trans? No. Ahora, la etiqueta trans no cambia, es el uso que tú le des. Yo no considero más trans a una persona que no se haya operado el pecho, por ejemplo, a un chico trans, que no se haya hecho la cirugía, que que yo sí me la he hecho, por ejemplo, es que es un poco una tontería. Pero sí que es cierto lo que comento, que hay como diferentes rangos dentro de ser trans, ¿no? Está el tópico de chica trans, mujer con taconazos, chico trans súper masculino, me voy al gym, me hago la foto, qué guapo estoy, ¿sabes? Soy un machote. Y luego estamos, pues un poco el resto, ¿no? Pero bueno, que me parece súper bien, es decir, yo también soy partidario de tener una vida saludable, de apuntarme al gimnasio, que lo voy a hacer, me lo he prometido a mí mismo y lo voy a hacer. Pero bueno, sí que es cierto que hay como diferentes categorías y todas son válidas. O sea, ¿por qué vas a ser tú inferior que yo por tener unos kilos de más o yo qué sé, cualquier cosa o no querer depilarte? Es que son tonterías que trabas, que la gente se pone porque al fin y al cabo es eso, todos vamos a luchar por lo mismo. O no, si no quieres luchar, porque hay gente trans que dice, yo estoy en mi casa, yo he empezado con mis hormonas, yo estoy feliz así y yo no quiero saber nada del mundo del activismo. Pues perfecto. Entre comillas, yo no estoy muy de acuerdo con esa posición porque yo soy activista y me parece que es un poco desagradecido por tu parte querer derechos y luego no luchar por ellos. Yo como chico trans, pues sí que voy al gimnasio, sí que me cuido, sí que me gusta el postureo de las fotos, pero porque soy así, o sea, porque soy la persona como soy... Porque es postureo. Nada, porque soy así realmente. Da igual que sea chico trans, que hubiera nacido chico cis, que hubiera nacido lo que haya nacido, es que da igual. Soy así y ya está. O sea, no quiere decir que vea a otros chicos, por ejemplo, en fotos de Instagram y diga, ala, y ese por qué no va al gimnasio, se debería de masculinizar la figura, no sé qué. ¿Me entiendes? Es que es una tontería, yo soy yo y hago lo que considero que es propio para mi cuerpo, lo que me gusta a mí, mis aficiones y ya está. Entonces, ¿quienes barreras ha de trincar una persona para enamorarse de una persona trans? Pensa que muchos prejudicios ha de derribar, porque de veces pensamos en una persona trans y pensamos en algo que en la televisión, lo he de decir, rollo Estela Reynolds, ¿no? Y no, la mar no está fresca y bris en este caso, pero bueno, si es un poco eso, ¿no? El fet de decirle, no, mira, es que yo soy una persona trans, me pasa eso, pero yo soy un chico y que más es dona. Cuando es piensa en una persona trans, normalmente se va a los genitals, ¿no? ¿Y qué tienes? ¿Y qué dejas de tener? Chica, ¿això te resulta tan importante? Vull dir, al que había la fin, no te enamores de los genitals, sino de cómo es la persona, ¿no? Y de veces eso se centra mucho en los genitals, pero yo pienso que si te enamores de alguien, te enamores de cómo es, de cómo te trata, de lo que te hace sentir, de todas estas cuestiones que, bueno, que es lo que ha de ser, ¿no? Y los genitals, dejarlos de un lado, porque al cabo y a la fin, yo creo que cuando estás en una parella, si te ha de querer, te ha de querer por como tú eres, ¿no? Y eso es lo que importa, o sea, derribar mites y tonterías, porque es que es mucho más sencillo después, o sea, deberes. A ver, yo sí que pienso que sí, a ver, los chicos y las chicas trans, pues puede ser que sí que tengamos ese miedo, porque realmente no está normalizado. Entonces, volvemos a los prejuicios de siempre, y sí que, o yo por lo menos en mi caso, pues sí, a mí es un, no sé, es una cosa, pues que igual sí que me da un poco de reparo, en plan, ¿y qué pensará? Y claro, pero es que yo no tengo los genitales masculinos, y sí, ya no me quiere por eso, pero es que realmente nos deberíamos de enamorar de la persona, o sea, de cómo es, ni por su físico, nada, nada, o sea, te gusta la persona, pues yo qué sé, por el carácter, porque tiene tus mismas aficiones, por todo eso. ¿Qué pasa? Que eso en la sociedad, pues todavía no... No, no ve de eso. No, claro, exactamente. Pensamos en estar con un chico súper guapo... Cachas. Cachas, que vaya al gimnasio todos los días, que me trate bien, que me... Que eso está muy bien, o sea, yo no digo que no, o sea, yo soy el primer que pense que las relaciones han de ser sanes, no tóxicas, ¿no? Lo de los celos y todo eso queda muy bien para Disney, pero para la vida real no está bien, ¿no? Y yo sí que es de ver, es lo que comentaba Alan, yo de vegades sí que me he sentit un poco así de que, ostras, es que, y si a esa persona, si a esa persona yo no le agradi, por ser un hombre trans, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que he tenido la sord de no haber dicho mal de la armada en las chicas que me agradaban, ¿no? Lo sabían, o sea, he tenido esa sord, por tanto, esa parte, pero bueno, sí que es de ver que el momento de decir te tengo que contar una cosa, que es pensen, a lo mejor, que estás mal alto o algo, y después es que nomás es que eres trans, ¿no? Pero bueno, sí, sí que es de ver si es eso, ¿no? Que tienes la preocupación, pero ya lo digo, hauria de ser mucho más sencillo, al menos, y si una persona rebuja por ser trans, esa persona no paga la pena. Pues hasta hoy la entrevista con Carlos y Alan, gracias por la visita y algún comentario más. Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por, bueno, por haber apostado aquí también por esta visibilidad, por esta realidad y que llegue a la mayor gente posible, que es lo que cuenta. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.